...señor, pero ahí estás con ellos tú, mi Dios, para ayudarnos, para darle lo que ellos necesitan, mi Padre. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que se va a hacer desde el principio hasta el final. Y que en todo y por todo usted sea glorificado y honrado. Usa tus siervos, Padre, que van a ministrar en la mancha, Señor. Usa Francisco Navarro, usa Isaías en el teclado, Señor. Señor, que ellos, Señor, vean tu gloria, que ellos perfechen tu presencia, mi Padre, porque en medio de la alabanza... ...te doy gracias por la vida en tu sierra, Señor, que va a traer la dirección de este servicio, Padre. Que seas condirigiendo, que seas componiendo esos cánticos de alabanza, esos cánticos de adoración en tus labios, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor. Aquellos que vienen en camino, aquellos que vienen llegando, aquellos que vienen saliendo a sus hogares, Padre. Que sea usted, mi Dios, ayudándoles, que sea usted trayéndoles, guardándoles, y que usted nos haga llegar con bien a este lugar. Nosotros que ya estamos aquí, Señor, vamos a adorarte, vamos a glorificarte, Señor. Señor, gracias, Señor, también por tu palabra que va a traer tu siervo, Señor, que sea usted un sano, lo que sea usted también en su boca. Y que esa palabra, Señor, sea bendición, Padre, y que esa palabra, Señor, la tomemos, pero más que nada, que la obedezcamos y la apuntamos por obra, Padre. Te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, recibe la gloria y recibe la honra. Gracias, Padre. ¡Gloria a tu nombre, Padre! ¡Amén! Amén. Vamos a adorar en el nombre del Señor en esta tarde. Vamos a cantar ese canto que dice, ¡Avenida a este lugar! ¡Avenida a este lugar! ¡Venimos a adorar! ¡Ay, Señor! ¡Avenida a este lugar! ¡Venimos a adorar! ¡Ay, Señor! ¡Avenida a este lugar! ¡Venimos a adorar! ¡Ay, Señor! ¡A adorar! ¡A adorar! ¡A adorar! ¡Ay, Señor! ¡Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán volando! ¡Ay, Señor! ¡Ah, Señor! ¡A ¡AY, Señor! ¡Aganida a este lugar! ¡Ana! Orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios, orando, y tú hablás con Dios, las cosas cambiarán, orando. Descansar en el Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Venimos ante ti, Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios. Venimos ante ti, Señor, las velas del Señor. Venimos ante ti, Señor, las velas del Señor. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios. Venimos ante ti, Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios. Venimos ante ti, Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios. Venimos ante ti, Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios. Venimos ante ti, Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios. Venimos ante ti, Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios. Venimos ante ti, Señor, las velas del amor, orando, en mi oración, yo puedo hablar con Dios. ¡Aleluya en tu presencia! ¡Muchas penas! ¡Cuánto moriría! ¡No me importaría! ¡Lo que tengo que pasar! ¡Lo que tengo que esperar! ¡No me importaría! ¡De tu presencia! ¡De tu fragancia! ¡De tu poder! ¡De tu poder! ¡Eleluya en tu poder! ¡Que desespera! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡De tu presencia! ¡De tu fragancia! ¡De tu fragancia Señor! ¡De tu poder! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 No me gusta el martes, no me gusta el miércoles, el jueves. No me gusta el miércoles, no me gusta el viernes, no me gusta el viernes. ¿Sabes? 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 ¿Por qué? ¿Sabes? 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 Puede más que el diablo, puede más que todo? Tente,-te', tente, 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 sala que su idea será muy feliz ¿Sabes? ¡Sabes! Puede más que todo! ¿Sabes? 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 PC! ¿Sabes? Pienso. ¡Alávalé! 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 ¡Con el corazón! ¡Alávalé! ¡Alávalé, hermano! ¡Con el corazón! ¡Alávalé, hermano! ¡Con el corazón! ¡Con el corazón! ¡Señor! ¡Alávalé, hermano! ¡Alávalé, hermano! ¡Alávalé! Solamente alábale, solamente alábale por el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale por el corazón. Ya llevo, ya llevo, ya llevo, mi santo ya llevo. Déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. ¡Suscríbete al canal! 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 Pueden pasar a dar su testimonio, su agradecimiento.